¡Esa música! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Me cago en la leche! ¡Pero bueno! ¡Pero un momento! Espera, 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 espera. Espera un momento. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a Show Show! ¡Charles! Bienvenidos a este juego de terror superesperado que estamos probando en el día de hoy ya completito. No voy a estar solo, ¿vale? El juego es individual, pero ¿sabéis lo que pasa? Que cuando probamos un juego nuevo, quiero que reaccionen y que comenten conmigo mis grandes amigos Diabling y Tati. ¡Dani! ¿Qué tal? Y asustarme también. Nos vamos a asustar también mucho, al parecer. Este juego va de lo siguiente. Digamos que eres un explorador que tiene que intentar hacer unas misiones antes de que un temible y poseído Tren.exe del estilo Thomas.exe, que se llama Show Show Charles, o Charles en este caso, te coma, te atrape, ¿vale? Así que sin más esperas, chicos, vamos a estrenar este juegazo. Vamos allá. Tren dice, sí que hace mucho tiempo desde la última vez que hablamos, pero ha ocurrido algo en las minas que he estado supervisando. Créeme cuando te digo que te conviene echar un vistazo. Buscas algo muy interesante para mantener en pie el museo. Bueno, en esa isla hay algo la mar de interesante, no te lo imaginas. Muchos amigos, incluso mi propio amigo, siguen allí. Si alguien que pueda derrotar esa cosa eres tú. Será la mayor atracción que haya conocido en la ciudad. Y además, estarás ayudando a un viejo amigo. Sí, reúnete conmigo en el muelle al atardecer. Espero que estés listo para una excursión de cazar monstruos. Vamos a cazar. Ahí tenéis a Show Show Charles. Es aterrador. El aspecto que tiene, ¿cómo es, Tati? ¿Cómo lo describirías? Es una arañita. Una arañita, vale, bien. Y de verdad, también ha sido lo primero que han pensado en arañido. Debe ser por el tema de las patas, ¿no? Sí, correcto. Lo llamamos Charles. Dice, mitad tren, mitad araña gigante. Hemos estado planeando cómo matarlo desde hace tiempo y ya casi lo tenemos todo listo. Solo hay que conocer a un par de personas y ver un par de lugares. Tarea sencilla, ¿sabes? Sí, señor. Bienvenido a la... La isla donde los mineros cavan su propia tumba. Bueno, bueno, bueno. La historia ya, para empezar, me está gustando, ¿vale? Porque ya te empieza a meter en la historia del, digamos, en el misterio, ¿vale? Dice, hay un depósito de trenes en la cima de la colina. La bestia asesinó a uno de los operadores de tren al principio. Así que el motor antiguo debería estar allí. Si lo conseguimos, podría ser una herramienta indispensable para nuestro viaje. Quédate cerca. No debemos exponeros a los demasiado. Je, 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 je. Uy, Eugene, ¿por qué no vas tú, Uy, Uy? Eso, Eugene, ¿para qué quieres que vayamos nosotros y luego...? Ah, que va también, va también. Sí, pero él seguro que luego se esconde, Eugene. Y me voy corriendo, ¿eh? Claro, claro, porque va con ganas. Eso que se va cagando. Vale, estamos llegando aquí al granero este raro. Bueno, a la fábrica de trenes esta, ha dicho, ¿no? De una fábrica de trenes, ¿no? Mira las vías, mira las vías. Por aquí es por donde se mueve Chou, 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 seguro. No se abre la puerta. ¡Diandres, no se abre! No te preocupes, aún podemos dar con la forma de entrar. Hay una pequeña choza por ese camino. Podría tener una llave dentro. Llévate este mapa. Tiene marcada la ubicación. Comprueba si la llave está arriba y yo buscaré un rato más aquí abajo. Mmm... Mapa. Ya te mando a ti, ¿eh? Ya te mando a ti. Ojo, veo con el mapa, ¿eh? Vale, nosotros estamos aquí. Hay que tirar para acá. Vale, dice la flecha azul se lleva a la posición. Vale, esto es una especie de... Estamos aprendiendo a jugarnos, se supone. Vale, hemos marcado. Si te desorientas, pues te ayudaría esto. Antipédidas. La llave es pequeñita, ¿eh? Un poco vino no puedo tomarme, ¿no? No, no puedo. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Chavales, bien! Vamos a abrir aquí y vamos a descubrir si realmente hay un motor aquí. ¡Oh! Un momento, este es Charles. ¿Dónde es Charles? ¿Dónde está? Mmm, Mining Company. Claro, Charles es la compañía. ¡Claro! ¡Claro! Ahora todo me cuadra. ¡Ahora sí! Salud del tren. ¡Velocidad! O sea, vas a ir subiendo el tren. ¡Daño! Aumenta el daño. Reduce el daño. ¡Oh, oh, oh! Esto, esto me gusta. Esto, esto. ¡Oh! ¡Sati! ¡Estoy loquísimo! ¿Has visto? ¿Te hablí? Bonita. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tienes que decir, eh? Hostia, que no sé cómo salirme ahora de... Ah, escape. Escape, escape, escape. Vale, tengo un escape. Pues qué raro, tío. También, ¿eh? Bueno, el exterior ha visto mejores días, pero... Todo parece estar intacto. Esa arma que estabas mirando no está aquí cuando... No estaba aquí cuando me evacuaron de la isla. Ah, o sea que este es un superviviente, ¿eh? Con esto podemos prender fuego a Charles y acabar con él antes de que se percate de nosotros. ¿Estás listo para dar un paseíto en esta belleza? ¡Vamos! Te lo dije, ya Blink, que se puede conducir. Es verdad, tío. ¡Vamooos! Charles, vamos a por ti, tío. ¡Hostia! ¡No! Pero... ¡Ooooh! ¡Pero qué va! ¡Oh! ¡Pero qué tengo! ¡Pero bueno! ¡Se ha calentado! ¡Me ha calentado! ¡No! ¡Lo han matado, lo han matado! ¡Me lo han matado! ¡Me ha matado el señor! ¡Me lo mataron! ¡No! ¡Ying! Uno menos para cuidarle. ¡Se lo ha comido! ¡Se lo está... Pues se ha pirado, tío. Hasta mañana, Ying. Bueno, espera. Igual deberíamos dar marcha atrás, ¿no? Pero si Ying era el que sabía todo el plan, ¿ahora qué hacemos? ¡Pues ahora estamos perdidos, de Blink! ¡Estamos perdidos! Nos lo han matado. ¿Y ahora qué hacemos, tíos? Pues habrá que seguir. ¿Por dónde nos dijo? No, Ying, lo reventaron. Que aquí no está, ¿no? Que no lo ha dejado ni... ¡Vamos! No está, no está, no. No lo ha dejado ni los huesos, ¿eh? Ni respirar, pobre. ¡Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí! Lo hemos pasado tres veces por encima, pero no pasa nada. Ying, Ying, ¿estás bien? No deberían terminar así. ¿Cómo puedo hablar? Pensaba que podríamos luchar como los viejos tiempos. Sí, señor. Entra fácil. Dos. Sale fácil. Tendrás que hacer más cosas de lo que pensaba. No tengo tiempo de explicártelo. ¡Explícamelo, Ying, que no sé qué hacer! Encuentra los huevos. Encuentra a mi hijo. Encuéntrame los huevos y encuentrame a mi hijo. Creo que Ying estaba más vivo de lo que parece. Pero es que pasa... ¿Qué pasa? Le hemos pasado dos veces por encima y claro... ¿Por qué quieres que te diga? ¿Cómo se le ha quedado al pie? Desperlingüelao. No, claro, claro. Desperlingüelao. Madre mía. Si nada más empezaron, nos matan a uno ya. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué era esto? ¿Qué está pasando aquí? Aquí un poco de que hay aprovisiones. No, igual no. ¿Eh? ¿Qué es eso que escucho? Vale. Tranquilos, chicos. Estamos llegando. Se está haciendo de noche, ¿eh? ¿Más? Sí. Estamos a 136 metros. 105 metros, chicos. Tenemos una cabaña ahí al fondo. Pararé el tren aquí e intentaré inspeccionar lo que sucede. ¿Entendido? Vale. Ya voy. Hay un hombre aquí. A ver, una señora. Eugene nos dijo que pronto llegaría un forastero. Supongo que serás tú. Sí, porque huyín. Ni con espátula. En la habitación con balcón de mi casa hay algo de chatarra de metal que te podría venir bien para reparar y mejorar el tren. Aquí tienes la llave. Aunque el balcón está justo detrás de mí, lo marcaré en el mapa, de todas formas. Sí, que igual me pierdo. Además, hable con todos los lugareños, pues harán que esté lo que esté en su mano para ayudar. Si nos dejan la escopeta, señora, ¿qué tal? Es verdad, señora, ¿por qué no nos dejan la escopeta? Tenemos que ir nosotros a por el bicho y aquí con la escopeta. Y encima la coge mal. No se va a venir a coger la escopeta, señora. Venga. A ver qué es por aquí. Mira, a ver, el mapa que te da... Ah, por aquí. Es que ya viva arriba. ¡Me cago en...! ¡Ah! ¡Atención! Hemos entrado en su casa... Todo mierda por aquí. Señora, recoja la casa. Dice, hemos esperado con tanta paciencia como hemos podido. Pero estos últimos días han sido catastróficos. Charles se ha vuelto aún más agresivo. Tanto que empiezo a temer que no quedaremos muchos para cuando llegue la ayuda. Buena suerte, Eugene. Contamos contigo. Eugene, ya. Eugene, bajo. Vale, vamos a intentar subir el nivel del tren. A ver cómo va eso de subir el nivel del tren. Eso, eso, eso. Eh, Diablín, que tú no te crees que íbamos a manejar un tren, ¿eh? Le velea, le velea. Le velea, le velea. Mira cómo le veleo. Vale. Aumenta la velocidad. Echa tarra, vale, pum. Tengo seis de chatarra, ¿vale? Daño. Aumenta el daño de las armas, ¿vale? Y voy a subir uno más sin reducir el daño. Vale. He subido uno, uno y uno a cada uno, ¿vale? De momento bien. Señora. He de irme. Espera un momento. Vamos a ir hasta ahí, ¿qué te parece? Complicado, ¿eh? Llegar hasta ahí por el camino este. Está a cien metros de abrir. Tenemos que ser muy vagos para no quedar en ir ahí. Tengo que ir más rápida al tanto que con el tren. Santi, ¿tú irías desde aquí, recorrerías cien metros hasta ahí si salvase tu vida o no? Pasarías. Iría. ¿Irías, seguro? Pero corriendo. Es que yo no me separo de la ametralladora ni loco. Claro, yo tampoco. Pues a mí me costaría separarme. Pero cuidado, porque hemos encontrado aquí una zona que puede darnos, coño, un brujo. Tú. Es una bruja. Hola, querida. Quería hacer un estofado fresco con ingredientes de mi propio pantano. Pero en estos momentos me he quedado sin calne. Huele un cadáver en el pantano de la isla. Si badeas por ahí y me lo traes de vuelta, te pagaré con chatarra. Sin embargo, tienes que tener cuidado con Barry, el monstruo del pantano. Que hay otro monstruo, chavales, que no lo sabíamos. Pero es atención si lo ves chapoteando y no te muevas un pelo si se acerca. Mientras te quedas quieto, es tan bueno como un gatito. Esto me huele a backroom, ¿eh? ¿Y por qué no va ella? Eso, ¿y por qué no vas tú, eh? ¿Bruja? A ver, vamos a robarle algo por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, ya lo he robado. Receta del estofado. Carne de cualquier tipo, también humana, jaja. Me cago en la leche esta bruja. Vale, dice que hay un cadáver por aquí. Por el pantano. Pero hay un monstruo, ¿eh? Sí, hay un monstruo que chapotea. Si lo ves, quieto parao, ¿eh? Un monstruo. Un mon... ¡Uf! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué coño? Es barrio. Que sí que es, que sí que es. Que sí que sí que es. ¿Y dónde coño está el cadáver, tío? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que se acerca! Pude a traer el tren para acá. Le pegaba unos tiros aquí que se iba a cagar. Eh, ahí había algo. Eh, eh, eh. Música que ha descubierto algo, ¿eh? Sí, ahí había algo, ¿eh? ¡Eh! ¡Esa música! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me cago en la leche! ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡Pero momento! Espera, 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 espera. Espera un momento. Espera, espera un momento. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy en el agua y aparece el Charles. O sea, no solamente tengo que estar atento al S, sino que… La he dicho, la he dicho es peligrosa. ¿La volvemos a hacer o tiramos de largo? Sí, sí, sí. Anda, pero esta vez busca el cadáver, no te quedes parado en el agua. Hostia, pero ¿tuviste como vino el chocho, Charles, rápido? A ver, ¿veis por aquí algo? A ver. ¿Allí? Yo creo que debe estar en el fondo, eso seguro. Ahí al fondo. Sí. Yo de ti, lo primero que haría sería ir a la Isla del Medio. Va, está en la Isla del Medio. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y tú? ¡Uf! 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 Al lado, eh. Capitón, no pierdas. Está rotando, cuidado. Me ronde el culo. ¡Eh, aquí! ¡Aquí está! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Lo sabía. Bien, Devlin, tenés razón. De mi conferencia es el principio. ¡Vuelve a tu lado! Pero… ¿Ahora? ¿Dónde está el…? ¡Corre, corre, corre! ¡Haz un sprint! ¡No mires atrás! ¡Hostia! Cuando muevo un pelo, viene va a quedar él. Tiene que escuchar algo. Movimiento y mala mierda. ¿El que está a ti? Movimiento y mala mano. Movimiento y mala mano. ¡No, no, no! O sea, contigo si se mueve, ¿eh? Con el Moon Red, no. Ya, es verdad, ¿eh? No, tío, es que no puedo. Sí, lo pongo todo. Va a venir el Chau. El Charles. Me va a dar más por fierro que por agua, ¿eh? Te digo ya. Mira cómo viene para acá, tío. ¿Te das cuenta? Eso también es imposible para mí. Cómo avanza de rápido, tú. Ahora, ahora, ahora. Sí, hombre, claro. Míralo por dónde va. Vamos, ¿eh? ¡Uy! ¡Viene ahí el fondo! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Bruja! Aquí tiene la chatarra que te ofrecí. ¿Cuánto me ha dado? ¿Cuánto me has dado? Te ha engañado, no te ha dado nada. Me da igual. Me voy. ¿Dónde está el tren? ¿Has engañado? ¡Has engañado! Sí, sí. ¡Hostia, 32, tú! Que sí, que sí. Me ha dado mucho. Me ha dado mucho, ¿eh? Pues mejor es el tren. Hostia, me estaba... Cuidado. Vamos, va a dar el tren lo primero, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No hay forma de guardarla en la red de chitarra? ¿Como si fuera algún armario o algo? No. ¿O la inviertes? Claro. Tati, hay que invertir, hay que invertir. No es todo ahorrar. Tati, no es todo ahorrar. Uno, dos... Bueno, me ha dado mucho, ¿eh? Aumentar el daño. Tres de chatarra. No puedo aumentar más. Vale, me los guardo. Ah, espera. Igual en la vida del tren. Dos, uno... Vale, guay. Vale, chicos. A 100. ¡Avancemos, chicos! Let's go. Adiós, señora. Música de tren. Misión de parar. Música de parar. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Voy a entrar aquí a ver lo que quiere este señor. ¡Coño! Pero ¿sabes qué? Si es Seve. Te ganarás mi respeto cuando hagas algo de utilidad. Uno de los matones de Warren tiró un cofre cerrado anoche en el vertedero. Y después de trabajar en él durante unas horas, lo único que logré es acabar empapado de su lado. Tengo unas lanzúas, pero no sé usarlas. Toma. Ábreme el cofre y te podrá ayudar con tu tren. Perfecto. Y te robo chatarra encima, porque eres un primo. ¡A luego, Seve! Vale, vamos a ver. ¿Dónde está el cofre? Es un Seve un poco fey. El Seve sí que sabe usar lo que actúas, ¿eh? Es el Seve del pueblo. Es verdad. No es Seve, en realidad. Es un primo lejano. Mirad, otro tren. Aquí, aquí está el tren. Cuidado. Cuidado que es una trampa, me lo vuelo yo. ¿Eh? ¿Ojo? Oye, en serio, que te ha hecho ir a ti tan, 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 tan dejos. Dificilísima la ganzúa, ¿eh? Uf, casi no lo consigo. Muy difícil, ¿eh? Vuelve con el primo de Seve para completar la misión. Vale. ¡Toma, primo de Seve! ¡Muchas gracias! ¿Qué trastornos más raros he encontrado ahí dentro? ¡Excepcionante! Sin embargo, te has ganado mi respeto. Así que toma, chatarra. Lo que te prometí. ¡Vamos, vamos, chicos! Tenemos chatarrilla para seguir creciendo con el tren, ¿eh? ¿No me deja subir? Vale, sí. Vale, bien, 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 bien. Un poquito más adelante creo que tenemos... Vale, aquí, misión necesaria y aquí, misión de armas. Vale, ok. Vale. Igual sí que deberíamos haber ido al primero también, ¿eh? ¿Para mejorar el tren, dices? Sí. Puede ser. Pero bueno, ahora ya vamos a la aventura. ¿Qué? Aquí, ¿eh? Tomando cafelito, ¿eh? Como si nada, ¿eh? El monstruo Hunter ha llegado, Dicey. Oh, ha llegado el cazador de monstruos. Ah, ese es el corbus claro. No se trata de una caza ordinaria. Ya hemos intentado enfrentarnos a Charles, pero siempre se retira a las zonas no habitadas si le causamos el suficiente daño. Sin embargo, creemos que pueda haber una forma de atraer a Charles a un combate a muerte. Hay tres huevos esparcidos por la isla que se han guardado en las tres minas principales de la isla. Nuestra teoría es que, al colocar esos huevos en el templo, una invocación de Blink, el ritual provocaremos a Charles a una pelea a muerte. Por desgracia, el dueño de la minería, Warren Charles III, ha desplegado guardias armados dentro de cada mina para proteger los huevos. Hay un huevo en la mina final de la mina. Aquí tienes la llave de la mina. He marcado la entrada en el mapa. Vale. Oye, 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 pues me está gustando, ¿eh? Me están gustando a mí estas misiones, ¿eh? No tiene chatarra en su casa, ¿no? No. Quería robarle, pero no. Esta no tiene, por no tener, no tiene ni, vamos, ni agua pa'l café. Ah, mira, mira, aquí sí tiene algo. Esta es la mina, pero vamos a... Acércate. Pero digamos de ver primero esta misión, ¿qué te parece? Una misión de armas. No, hombre, yo lo veo correcto, ¿eh? Vale. Vamos a dejar el tren preparado por si tenemos que huir, porque recordemos que Charles puede aparecer en cualquier momento, ¿eh? Vamos pa' allá. Esto es un fuerte. Es un fuerte de armas, ¿eh? A ver. Uy, esto me gusta. Le han quemado la casa. Se está esenciando todo, Tati. ¿Pero qué le ha pasado? He creado un pequeño lanzallamas como accesorio y mi plan dice, pero como puede eso le ha salido mal. Casi me ha hecho vivo el depósito mientras lo probaba. La madre que me parió. Aunque me gustaría salvar el cobertizo. Si el lanzallamas de algún modo sigue funcionando después de que extinga el incendio, te lo puedes quedar. Supuse que eras el cazador de monstruos que todos estaban esperando. Así que... Así que una arma como esta podría serte útil. Vale. O sea que se está quemando su casa y quiere que la apague. Sí, señor. Lo que apaga el fuego es el agua, evidentemente. Bueno, pues aquí. Mira, tiene un poco al lado. Es que... El tío solo tenía que girar la manivela esta, pero es tan sumamente revago... Que te estaba esperando a ti. Que ha preferido que se le queme media casa y luego, pues... El Tati. Seguro que es primo del Tati este. A lo mejor quería hacer reformas en Tassita. ¿Qué dice Jaime? ¿Qué dice Jaime? ¡Qué genialidad! No se me había ocurrido. Este tío es tonto. Toma, llévate el incesticida. No quiero volver a verlo cerca de aquí. Bien. Vale. Cuidado, eh. Tenemos ganzúas. Tenemos chatarra. Vale. ¿Y dónde he cogido yo el...? ¿He cogido lo que me iba a llevar el arma o no? Claro. ¿Dónde está? Pues está en el tren, ya. ¿Me lo habrá puesto automáticamente? Lo voy a pintar así. ¡Eh! ¿Ves cómo estaba ahí? ¡Qué insecticida! Lo he puesto aquí. ¡Hola! ¡Diablín! ¿Qué te parece, Tati? ¿Te gusta? Un hijo, un hijo. Un hijo, eh. Dispáralo, disparalo. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Me gusta este insecticida. Ojalá tuviese alguno así para las monjas que tengo en casa. Pero, desgraciadamente... También son muy pesadas. Venga, vamos a la mina, tati Dani, va. ¿Dónde estás? Ahora no apareces, eh. Hombre. ¿Ahora qué, eh? Payaso. El tren, relaja, Tati. Nada, por eso. A ver. Un momento. Debes aprovechar. Esto qué... Esto es un cofre, eh. ¿Un cofre? Pero... ¿Se puede avanzar? Ah, está abierto ya. Sí, 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 sí. Es una caja de provisiones. Vale. Vale, tenemos aquí esto, eh, Diablín. Tenemos aquí la mina, Tati. Vamos, manos a la obra. Pero dice que... Llévala ya encima, ¿no? Había peña, eh. Había gente aquí. Que había que tener cuidado, dijo. Entremos en la mina. Por aquí, Charles, no debería entrar, se supone, ¿no? Mira, 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 mira. Eh, 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 eh. Al excavar en el túnel más alejado, derribamos una pared que daba una gran caverna. Ese lugar alberga algo muy extraño. Pero no sabemos qué es. Le hemos pedido al señor Warren que venga a la mina sur en cuanto pueda para que nos indique qué hacer. Ya sabéis que no va a venir. El amigo que perdió. No va a venir. Eh, vale, sigilo. Inclínate para aspirar a los enemigos sin que te descubran. ¿Veis lo que os dije? Eso, mal de antes. Mira, como me inclino. Uh, ha. Uh, ha. Aquí no hay nadie. ¿Serán esos los huevos o no? No, no, no. O sea, eso, ¿no? Pero bueno, que han descubierto aquí. ¡Vuala! Entrada a la caverna. ¡Ojo! Vale, vale, por si acaso. ¡Eh! ¡Un hombre! El enemigo, el enemigo, ponte a cubierto. Ha cruzado. Hay que ir hacia allá. Va a meter tu palo de la boca de ahí. Aunque igual deberías haber inspeccionado eso también, ¿eh? ¡Tracción! ¿Quién era eso verde? ¿Quién era eso verde? Ahí estaba el huevo seguro, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiene pinta. La tira, hable tanto. A ver si lo vas a escuchar. Mira, 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 mira. O sea, no tengo... ¡Ahora! 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 ¡Socur! Ya voy, ¿eh? Ahí no hay nada. ¡No, he venido! Lleva una máscara un poco chuchu, ¿eh? Eran como aduladores o adoradores. ¿Y aquí? ¿Qué de aquí? Esto no... ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tarda? Vale, bien, bien, bien. Vamos, chicos, antes de que se den cuenta. ¡Corre! ¡Hop! Verde moco, además. Mira, verde cazafantasmas. Moquete. ¡Hol, está guapísimo! Igual me molaba más naranja, ¿no? Está guapísimo el verde, loco. Pues lo dejo verde. Vale. Vamos a ir... Hasta este punto tenemos que llegar. Pero por el camino podemos pillar este. Esta misión. ¿Me imaginas que me caigo del tren y se me escapa el tren? Yo creo que se para. Que va, que va. Se para. A ver, bájate. Sí, hombre, claro. Y luego me tengo que ir corriendo por el tren a... A... A esperar a que de la vuelta entera. Yo creo que se para, eh. ¿Te imaginas? Vale, chicos. La misión está a 225 metros. Veremos qué sorpresas nos deparan. Vale. ¿Todo ok? Todo con esto. Vale. Claro que habéis venido a ayudarnos. Dice... Oye, a este viejo tren tuyo le vendría bien unas mejores integrales. Tengo unas piezas de metal en mi granero. Puedes usarlo para mejorarlo. Ah, sin más. Aquí tienes la llave del granero. Vale, bien. O sea, qué fácil. No nos van a mandar ni misión ni nada, ¿no? Muy amable, señor. Muchas gracias. Cuidado el granero que está un poco lejos, ¿no? Eh, está un poco lejos de... Vamos, vamos, vamos. Esto estará gratis. Es verdad. Todo lo que sea gratis... Es bienvenido. Pero el trencito cerca. Pero luego me conozco lo que pasa. Si me escondo en un granero me matará a Charles. Venga, a robar, a robar. ¡El chatarrero! ¡Robamos chatarra! Por nada. Dice... Aunque Yen nos ha prometido enviarnos ayuda, cuando llegue a la tierra firme me acabo de dar cuenta... Cuando llegue a la tierra firme me acabo de dar cuenta de que nunca dijo que volvería. Eh. Lo oigo, eh. ¡Hostia, viene! ¡Viene! Quédate, quédate, Charlie. Aquí es imposible que entre. La mayoría de quienes estamos aquí queremos lo mismo. Eh... En vez de que Warren ha perdido la cabeza. Dice que ha perdido la cabeza. Me da igual que cosas raras se hayan hecho antes. ¿Y qué prácticas usen? Siempre y cuando Charles acabe muerto. La mayoría de quienes estamos aquí queremos lo mismo. Pero luego están aquellos desquiciados que prefieren dejarlo vivir. O sea, que hay gente que quiere dejar vivir a Charlie. ¡Madre mía! Claro, los que pierden los huevos. ¡Uy! ¡Uf! ¡No! 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 ¡No, tío, no, pero no te creo. ¡He saltado por encima de él! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¡Épico! ¡Acelera! ¡Hijo de...! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, mal! ¡Júdete! ¡Perro! ¡Oh, oh! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me reventó! ¡Me reventó! ¡Me he comido! ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Vaya! Escucha, ¿has visto cómo he saltado por encima de él? Volando, volando por encima del tío. Volando por encima de él. A ver, esa misión la hemos cumplido, se supone, ¿no? Correcto. Ahora la siguiente que está ahí. Vale. Vale, sí, vamos a... Hostia, repararlo. Esto es cero. ¡Uf! Vale. ¡Maldito tren! Tío, ¿cómo ha aparecido ahí? Como nos estaba esperando el perro, ¿eh? Tenía que haber vuelto para atrás al granero y esconderme dentro, tío. Sí, pero... Tío, sí. ¿Señora de los pepinillos? ¡Eh! ¡Pepinilla woman! ¡Necesito pepinillos! ¡Me comí el último pepinillo de tarro! ¡Pepinillo! Pepinillo secreto. He guardado bajo llave, dice. Hubiera recogido yo misma hace horas, pero perdí la llave en los pepinillos. Las niñas de los pepinillos, sí. Tal vez otro pepinillo, persona, dice... Otra persona tenga canturas en la isla. Si me traes mi tarro especial de pepinillos, te daré todo el metal de desecho en mi haber como recompensa. Bueno, vamos a traerle un buen pepinillo a esta señora. Sí, sí, vamos a darle pepinillos. A ver. Es como el Tati Dani, pero feliz, ¿no? Al Tati le gustan mucho los pepinillos. ¡Vivan los pepinillos! Cantemos alavanzas por los pepinillos. Me encantan. Son la fuente de mi felicidad. Pepinillos. 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 Y firma pepinillo. Pero ¿dijo que estaban los pepinillos? Eh, marcaos en el mapa. A ver. No, dijo en un tarro. Ah, en un tarro. Pepinillos. Como un hijo de David, ten cuidado, eh. ¿Qué es esto? Tati, Dani, ¿cómo te gustaban los pepinillos en almíbar o...? ¡Eh! ¡Morao! ¡Hola! ¿Y esto? ¡Ojo! ¡Pepinillos, pepinillos! ¡Pepi, pepi, pepinillos! ¡Venga, toma ya! Pepi, pepinillos. Pepi, pepi, pepinillos. Pepi, pepinillos. De una, eh. ¡Uh! Pepi, pepi, pepinillos. ¡Uh! ¡Uh! Pepi, pepi, pepinillos. ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Toma, pepinillo! Toma, toma, pepinillo. Para que te entretengas. ¡Toma, pepino! ¡Ay, peca! ¡Mis pepinillos! ¡Toma! ¡Venga, sí! Lo que tú digas, pero dame, 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 dame chatarra. Perfecto. Me gusta la chatarra. No me la has marcado en ningún lado, ¿no? Vale, no. Ok. Vamos a ir ahora por aquí. Misión opcional y misión opcional. Voy a parar el tren aquí en medio. Sí. ¿Vale? Yo creo que puedes ir con el tren incluso, eh. ¿No crees? Claro, vas con el tren y luego vuelves. Y luego volveré para atrás, ¿no? Vale. Es que, uf, volveré para atrás. Si ya corre poco para adelante, imagínate para atrás, eh. Para adelante y para atrás con calma. ¡Uuuu! ¿A ver? ¿Qué es esto? El tren de Vegetta. Es el tren de Vegetta. ¡Vamos, chavales! ¡Adelante! ¡Ahí tenemos nuestra misión! Está muy cerquita. Chucu, chucu, chacu, 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 chacu. ¡Pasajeros al tren! ¡No, que solo puede ir uno! Te quedas en tierra. ¡Ojo! ¿Vale? Voy a ir primero. O voy a esta primero. No, no, espera. Este lo dejo aquí porque da igual. Aquí que aquí. Y luego vamos a este, ¿vale? Vale. Vamos a ir primero a este a la derecha. Vamos a ir a chatarrita por aquí. Chatarrita, me gusta a mí. Chatarrita, me gusta a mí. Pintu... ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Pintura gris, ¿eh? Pero bueno, señor. Aquí está esperado. Ojo, el capitán, ¿eh? Han logrado convencer a alguien para que viniera a ayudarnos. ¡Madre mía! Santiago se llama, ¿eh? Santiago. Me alegra tanto que hayas venido, pero no me puedo quedar aquí por más tiempo. Esta isla va a hacer que me dé un infarto en cualquier momento. He traído aquí todas mis pertenencias para poder partir de inmediato en cuanto llegue un barco. Pero ahora que lo pienso, me olvidé el diario en casa. ¿Me lo podrías traer? No cabe duda de que es un viaje peligroso. Pero puede que lo logres con ese tren tuyo. Te daré toda la chatarra que tengo. Pero por favor, tráeme el diario. Aquí, ¿eh? Ese luego, ¿eh? Ese para luego, sí, eso. Yo iría a otra misión incluso antes, ¿eh? ¿Se guardarán las misiones? Yo creo que sí, ¿no? ¡No, no, no! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡No! ¡Ventete, vente! ¡No me puedo meter! ¡Sí, sí, se puede meter! ¡Uf! ¡Que le den a Santiago, tío! ¡Que le den, que le den! ¡Que lo maten a él! He estado rezando para que a alguien en el primer grupo de evacuación nos enviara otro barco. Pero supongo que piensan que no hay gente escapando en el barco con el barco de suministros de George. Están todos sentados de brazos cruzados, cómodos y seguros en tierra firme. Creyendo que no hay por qué asegurarse de que el resto pueda escapar. Sé que nadie esperaba que Charles hundiera la embarcación. Pero de todas formas, no es excusa. Y pensar que ya podría haberme alargado de este lugar me dan ganas de vomitar. ¿Qué pasa? Vale. Satiani, ¿de qué color era el gorro blanco de Santiago? Blanco. ¡Mentira! ¡Garde! ¡Arriba! Claro, tengo que volver para atrás. ¡Eh, una estación! Para, para, looteas. Un momento. No podré enganchar vagones y nada, ¿no? Eso sería la hostia, ¿eh? Ah, no, 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 no. Igual ya me he flipado, ¿no? Ahí ya te has sumado uno o dos. Sí. Tiene pinta. ¿Eh? ¡Eh! Pues Antonio, ¿qué haces ahí? ¡Hombra roja! ¡Antes del derrumbamiento! Llevé un vagón de repuesto al cañón con mi hermoso tren minero antiguo. Supuse que sería el sitio idóneo para ocultar mis pertenencias más valiosas. Sobre todo, en una vía rural sin terminal. Hace una semana, más o menos, fui a recoger algo del vagón. Pero me topé con unos hombres de Warren que habían establecido una especie de campamento o base cerca. No sé cómo recuperar mi caja de manera segura, ni cuánto aguantaré si que ella. Pobre señor. ¿Quiere que le coja una caja, señor? ¡Bienvenido a Aranirum! ¡Madre mía, la cara pepidillo que tiene! Es el encargado del archivo del museo. No creo que hayamos venido a socializar. Oportunidad de negocios entre manos, si te interesa. Tengo una cajita muy especial guardada en un vagón. ¿Vale? Encuentra la caja azul y tráemela de vuelta. Te daré algo de chatarra como pago. ¡Qué raro! En verdad somos chatarreros, eh. ¡Eh, eh! ¡Somos, sí! ¡No lo quería decir, pero... ¡El chatarrero! ¡Que es igual que el afilador! Pero bueno, aquí... Aquí por mi pueblo pasa uno diciendo... ¡El chatarrero! Compramos toda clase de chatarra. Neveras. Lavadoras. Te lo juro que en mi pueblo salen... Pasa eso, eh. En el tuyo no pasa gente así. Yo es que soy de la gran ciudad. Ahora lo entiendo todo. ¡Vamos por aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo! ¡Hombre, me hecha el guapo! ¡No! ¡Me ha visto! ¿Qué vas a hacer? ¡Pues tragarme un tiro! ¿Qué viene, eh? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¡Ah! ¡Qué cago de la leche! ¡Que me ha pegado un tiraco! ¿Cómo pega, tú? ¡No, guarde! ¡Ah! ¡Vuelve con Teodores! ¡Esquivo! A ver, chicos, para ti el tren... ¡Vuelve con Teodores, eh! ¡Vuelve con Teodores! 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 ¡Pero me quieres dejar! ¡Ves al tren y ahí a chichárralo, tío! ¡Que me tiro, eh! ¡Pero me quieres dejarme, señor! ¡Achichárralo, por favor! ¡Que lo quemo! ¡Lo voy a quemar, eh! ¡Quemarle la máscara esa de Charles que llevo! ¡Que te quemo! ¡Stop right there! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡No! ¡Pero qué! ¡Es sin difugo, tío! ¡Uf! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Cago en la leche! ¡Pero como dura tú, ¿no? ¡Ahora qué, eh! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué persigues tú, Ana, eh! ¡Eh! ¡Payaso! ¿Y si viene a su cuerpo a la bruja para comer? Ahora yo no. ¡Ahora lo atropellamos! Ahora lo atropellamos. ¡Listo! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Vas a sufrir lo mismo que hoy! ¡No! ¡No! ¡Mega! ¿Oís eso? Sí. ¿Qué está pasando por ahí, por el fondo? ¡Tengo mucho miedo, señor! ¿Sabe usted cómo puedo hacer para vencerle? No nos ha visto, por suerte. No nos ha visto. Vale. ¡Ah, me da pa' echar a la caña! ¡Me voy! Me está... Me está acechando. Me está acechando, ¿eh? El perro. Nos está acechando. Vamos a ir a... Ahora vamos a ir a esta misión y a hacer a la vez esta. ¿Os parece bien? Perfecto. Es lo que tendríamos que hacer. Lo del diario de Santiago. Ojo. Rastros de sangre. Aquí ha sucedido algo. Parece una estación esto, ¿no? Sí. Descargar todos los suministros me ha abierto los ojos. Hemos estado trabajando. El puerto de manera continua todos los días. Tenemos que descargar el barco. Y llevar suministros a la colina arriba hasta las vías. Donde Theodore y Eddie los dirigirán a las distintas zonas de excavación. Los costes de toda la infraestructura son descomunales. Con toda la fortuna que ha acumulado la familia de Warren con sus negocios. Me sorprende que haya decidido correr un riesgo tan grande en esta empresa. Vale. A los Warren estos los ponen como... ¿No? Vale. Recordemos que hay como facciones, ¿no? Digamos que hay una facción que apoya al tren. ¿Vale? Y esta... ¡No! 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 ¡Run! 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 ¡Uf! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Está viniendo! ¿Por dónde? Pues no lo sé. No sé por dónde he tirado. Vale, tenemos que ir a esta misión. Vamos, hemos tirado bien. Hemos tirado bien. La vida está colocada bien. Bien, 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 bien. Vale, tenemos una misión aquí y una secundaria que tenemos anterior de un señor al que tenemos que encontrarle un diario. Están las dos muy cerquita por lo que podemos hacerlas juntas, ¿vale? En conjunto. Dicho esto, Diablín. No sé cómo lo ves, pero... ¿Cuánta información? ¿Cuánta información? Demasiada. Señora, dígame qué quiere. ¿Qué pescadora? Eso. Cazador de monstruos. Tengo que preguntarle. ¿Tiene experiencia lidiando con fantasmas? ¿Cómo? Que si rituales, que si fantasmas... Somos expertos, señora. Eso es. ¿Quién cree que somos? ¿Por qué cree que estamos aquí? Dice, alguien o algo ha clavado exactamente 16 dibujos en los postes de luz de piedras de todas las... Todas las noches. Dice, siempre los recojo y los quemo. Pero la última noche, mientras los buscaba, empecé a ver y oír cosas raras. Solo encontré la mitad ayer con la conmoción. ¿Podrías ir a buscar los últimos ocho y traérmelos? ¡Uh! ¿Esto qué es? ¿Slenderman que hay que recoger ocho notas? Ok. Uf. Y está por aquí. Eh, eh, eh. ¿Qué es eso? Cuidado. Los fantasmas, cuidado. ¡Ojo algo! Es como que hay fantasmas de verdad, eh. No, no, que sí, que sí. ¡Ay, mi madre! ¡Que vienen fantasmas! No, no te creo, no te creo, no te creo. ¡Hay fantasmas de verdad! ¡Sengora! ¡V! 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 ¡Ay, mi madre! ¡LBF! ¡Coge el MF! ¡MF nivel ocho! Eso es la 5. Lo he perdido, da igual, pero aquí hay 8, que es un juego nuevo. Mira, me subo aquí como un pájaro. Cuidado. Cuidado, eh. Uno. ¡Dos! ¿Qué era eso, Tati? Es un niño con un palo. Un niño con un paraguas, perfecto. Vale, sigo, 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 eh. ¡Es más fantasmas, Tati! ¡Eres tú, rápidamente! ¡Decídmelo! Sí. Un sobre mexicano, perfecto. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Te están poseyendo! ¡Uf! ¡Han poseído! ¿Qué ha pasado? Has tenido contacto con el chef, tranquilo. Nada hace a poder... Me ha dejado un poco tocado. ¡Otro dibujo, Tati! ¡Eres esto, Tati, rápido! Una mariposa. ¡Era Chucho Charles ese! ¡Era ese, Charly! ¡Charly no! ¡Chucho Charles! ¡Me cago en la leche! ¡Cuidado, las marinas! ¡Me cago en la leche! ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Me he Charles ha breado en un túnel! ¡Charly es de frente! ¿Cómo? ¡Me he cabrado en un túnel! ¡Me cago en la leche! ¡Me están atormentando! ¡Aquí lo continúa! ¡No! ¡No! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡No pilles! ¡Estoy huyendo, estoy huyendo! ¡Otro, otro, seis! ¡Con el huevo de Charles, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡El último! ¡Bien! ¿Tati, qué es? ¡No, no es el último, no es el último! ¡No, ya! ¡Ahí al fondo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Me revientan! ¡Corre, corre, corre! Tranquil, tranquilo, tranquilo. ¡Lo he evitado, lo he evitado! ¡Bien! ¡Eso es payaso! ¡Bien! ¿Y ahora? ¡Que me falta uno, tío! ¡Claro, me falta el último! ¿No tienes alguna pista? ¿Dónde puedes estar, tío? ¡Dónde puedes! ¿Dónde la has pasado un ruto? ¿Qué? ¿De los árboles que hay que mostrar? ¿De aquí? ¡Muy, muy, muy! ¡No, ahí no está, eh! ¡Bien! ¡Busca bien, abre los ojos! Vale. ¿Dónde puede estar? A ver si lo puedo ver. A ver, si te fijas, todos estaban marcados con un manchurro de sangre. Cierto. Oigo algo por aquí, eh. Todos los fantasmas que te atormentan y te atormentan. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¿Qué llevas, yo, tío? ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Ay, mi madre! ¡Date acá! ¡No! 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 ¡Me ha sacado de... ¡Me ha sacado! ¡Ah, que las tengo que recoger todas otra vez! No, 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 no. Vale. Entonces aquí. Ahí está. La tengo. ¡Bien! Atarra y nota. Hay que volver con la señora. ¡Aquí está! Gracias por tenerme los documentos. Atarra para tu ayuda. Venga, gracias. Hasta luego. Vale, chicos. Ahora hay que ir a la otra misión que tenemos al lado, que es la de... Correcto, la de Santiago. Santiagoín, vale. Vale, Santiagoín, vamos para allá. Voy a mover el tren, eh. Y lo subo de nivel un poquito también. ¿Qué es esto? Oh, el martillo de Thor. Claro, no soy digno. No lo puedo coger. ¿Y aquí? ¡El diario! El señor. El Santiagoín. Vale, vamos para atrás entonces, eh. Voy para allá, chavales. Ok, subo aquí. Y ahora marcha atrás todo, ¿no? Sí. Porque tenemos que ir a darle el diario de la misión anterior a Santiago. Correcto. Santiagoín, te voy a dar el diario. A ver, Santiago. Ya te puedes ir de viaje a tomar por culo. Pero ahí tienes tu diario. Toma. De nada, majo. Chatarra que te prometí. Vale, venga, majo. A ver cuánto me ha dado. Oh, 51 y un huevo. ¿Qué teníamos antes? Tenemos el huevo que cogemos al principio. Sí, el huevo lo llevabas ya, sí. Tenemos que reunir tres huevos, eh. Vale, chicos. Ahora deberíamos de ir... Armas y luego misión principal. Necesaria. Vale. La de armas, eh... Sí, sí, sí. Primero armamento. Vale, perfecto, sí. Tien razón. ¡Adelante! Estamos llegando. ¡Eh! No, no. No, es él. Es él. No, no, no. ¿Por dónde? Es él. Por atrás. ¿Te imaginas que viene de frente? ¿Me chocáis? ¡Lo he oído! ¡Choque de trenes! Nada, nada. Ha pasado cerca, pero no... No hay peligro. Hombre, que no. Ahí está. Un choque de trenes. Uf, no. Mejor me... Ahí tendrías al juego, eh, por lo tanto. ¡Ostras! ¡Guazoco! Un arbol, paro. Ahí viene, eh. Me pidió que diseñara una nueva arma. Cuidado. Un lanzacohetes, diabli. ¡Hanti! No quería volver. Hace mucho tiempo que quiero ver destruido el imperio de Warren. Ya que estamos aquí, le dedito unos minutos para quitar ciertas funciones de seguridad. Mientras trabajo en ello, ¿por qué no metes la caja de munición del lanzacohetes? Está en el refugio. Vale. Dejame mirar aquí a ver si hay algo de chatarra. Ahí está. ¿Lo veis ahí al fondo? Veis como... Ve, 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 ve. Oh, 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 oh. No, me ha sido visto algo, eh. Dame el lanzacohetes, Smith. Vale. Pero te ha visto, eh. Vamos a ir lejos. ¿Veis como lo escuchaba? ¿Veis como lo escuchaba? No, voy si la gole. ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Me cago en la leche! ¿Cómo corre? ¿Cómo corre, chaval? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Habéis visto cómo salta? ¿Cómo se ha...? ¡Qué susto me ha dado, chaval! Me cago en la... ¡Me está campeando! ¡Sala a Tutori, repítalo! Creo que me mata. Me mata, me mata. Solo puedo huir, solo puedo huir de él. ¡Qué susto me ha dado, chaval! Casi me mata del susto, chaval. Si sale, le mata de algo. A lo mejor no... ¿Lo has visto cómo corre? ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uf! ¡Me cago en su vida! ¡Me dejes! ¡Toma, sí, tío! ¡Eh! ¿Qué haces conmigo? ¡Me cago en tu vida! ¡Me jod el tren! Es que es competencia. Es competencia, sí. Pues... Dice, tú no vas a hacer competencia. No te voy a ganar. Buah, chaval. Ah, no, no voy a poder, ¿eh? Afronta tu destino. Mi destino es... Ir a por ese... Esa munición para conseguir el arma. ¡Y lo voy a hacer! ¡Así! ¡Oh! Corre. Corre. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Hostia, ¿qué? ¿Y tú aquí mirando bien, eh? ¿Ajo? ¿Cara Bartolo? Vale. Me llamo Gref. ¡Es Gref, tío! Dice, el jefe de la mina tiene tres huevos de monstruo. Guardados bajo llave. Vale. Para evitarlo, que eclosionen, necesitamos que robes los tres. Y los uses para atraer a Charles. Uno de los huevos se encuentra en la mina del norte. Vale, ya tenemos... De puta madre. Tenemos uno ya ahí, ¿eh? No te creo. Aquí hay que ir al refugio primero ahí. ¡Buah! ¿Qué hace? ¡Que lo mató! ¡Lo mató! ¡Yablín lo mató! ¡No, Gref! ¡Hijo de perra! ¡Ojo! ¡Ah, no, que está aquí! ¿Qué te pasa, Gref? Ah, vale. Parece Golun. Parece Golun, este doble. Tiene miedo, tiene miedo. ¿Qué doble? Se pone... Tranquilo, ¿qué? Vaya susto te has llevado, ¿eh? Diablín. Me la voy a jugar. Tati, voy para allá. ¿Vanzas? ¡Ven a mí! Si tienes huevos. Papá, no, a lo mejor te lo jodí a algo. Es verdad, voy a reparar ahora algo. Espera. Aquí, aquí es, aquí es. ¡Uf! ¿Eh? ¡Oh! ¡Acabo de coger dinamita! Acabo de pillar dinamita, chavales. Esto se pone explosivo, tío. Sí, sí, ya verás. ¡Pum, pum, 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 pum! Es verdad que voy a liar aquí. ¡Ojo! Un C4. ¡Oh! Me he bajado media vida. Me cago en la leche. Vaya bombazo que me he pegado. ¡Oh! ¡Qué narices! Para que no te oiga nadie, ¿eh? ¡Eh! Me... 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 ¡Me ha robado! ¡Bravo! La dinamita tiene demasiada potencia. Recuerda, Corvus. Si ves que algo va a explotar, apártate. Sí, debería. Es como la... 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 la Robert. Buen consejo. Esto lo había mandado aquí, ¿eh? Lo había medido aquí, ¿eh? Ostras, chaval Mazorcas Fracaso, versión 2, fracaso Versión 3, vuelo de 13 segundos Versión 4, éxito Vale Aquí han estado haciendo pruebas Con él Ok No sé, no, para volar Para pegarle un bombazo y que salga volando, sí Atrás Tenemos que ir ahora a este punto A entregarle la munición Eh, y listo Esta va a seguir a abrir, efectivamente Chavales, tenemos lanzacohetes ¡Cuida de él! Cuando hayas terminado me gustaría visitarte Vale, vamos allá Atentos, eh Ostras, chaval Cuidadín, eh Equipado No, que igual lo gastamos Hay munición infinita Eh, hay una misión ahí oculta ¿Queréis que vayamos o vamos directamente? Hombre, no, no, no Vamos, vamos Vamos, eh Eh, eh Cuidado, eh Ojo, fusibles ahí, eh Oh, a ver que encontrar fusibles, eh ¡Hostia! ¡Oh! Carida No nos hemos conocido antes Pero me han hablado mucho de ti Y de que has venido a salvarnos Quiero pedirte un favor Hay que sustituir los fusibles al costado del faro Hace poco me atacó Charles Por lo que no puedo hacerlo yo Los fusibles están en el depósito de suministros cercanos Si los consigues y reparas el faro Puedo enviar señales a los barcos de paso Para que vengan a ayudarnos Una superviviente Cuando hayas terminado, pásate Te daré algo de chatarra ¡La única superviviente! ¿Y el otro que murió antes también? El otro Mira, me atropelló Y me lesionó la pierna, dice ¡Vale, chicos! Esta tiene que estar cerca, ¿no? Vale, sí Aquí está Tuvo, tuvo, suerte, eh Sí, sí No corro la misma suerte que nosotros Uno, dos, tres y cuatro Bien Están los cuatro juntos Vale, bien No está mal, ¿no? Me huele a emboscada, eh ¿Tú crees? Cuando encienda la luz igual viene Igual llama su atención ¿Puede ser? Claro, claro Cosas que han dado en lanzar misiles Que tenéis que probar Uno, dos, tres Uno Dos Tres Ah, mira, mira El orden era otro ¡No hagas ruido, payasa! Que nos lo va a detectar Sí Aquí tienen las chatarras, perro Vale, bien 101 de chatarra, chicos Creo que podemos subir un nivel del tren A la máxima potencia Vamos a ir Hacia Aquí ¡Eh! Ahí viene, ahora sí Ahí lo veo, al fondo ¡Maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, le he fallado! ¡Toma! ¡Eh, que la vida le baja, eh! Tiene corrido más que nosotros, eh Sí Pero... ¡Toma! 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 ¡Toma, hombre! ¡Toma! ¡Ahora qué, eh! ¡Perro! ¿Cómo te fuiste, eh? ¡Abre la boca! ¡Toma! ¡Vaya! ¿Ahora qué? ¿Eh? Sonó raro ahí, eh Algo Vale Vamos a ir andando Aquí el problema es que nos pille Uf, no, está un poco lejos, ¿no? Uf, sí, está lejos, sí Bueno, da igual Oigo alguien silbar por ahí, eh ¡Ah, claro! ¡Mira, mira, mira! Hay vigilancia Sí Se va Ahora Entra Vamos Corre, 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 corre Hay otro aquí Ahí, eh Y lo sigilo Vale Se está acercando, creo, eh Viene Viene Ostras, casi me ve tú Cuando te escoguete atrás de la puerta ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Qué? Seguirlo ¿Y se da la vuelta? Mala suerte Uf Vale Asegúrate que nadie se acerca al huevo Si ves a alguien y no debería estar ahí Dispara inmediato No podemos correr riesgos Cuando hayas terminado, mátalo, dice ¿Qué coño? He liado ¡Oh! Segundo huevo, lo tenemos ¡Oh! Me he cerrado Ahí otra salida Trae otra salida Esa es ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ah! Coño, qué bombazo me ha dado Guau, uno más si caes, eh Uf, te estás curando Corre, 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 corre Viene atrás, viene atrás Tú corre Ya vas a ir para el botón ¡Ah! ¡Me ha fallado, me ha fallado! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Ah! ¡Me ha dado otra vez! ¡Corre! ¡No! ¡Malcor! Me ha matado Me ha matado Dios Es que Venía Vino hacia mí, tío Y echa a correr La pregunta es ¿Tendrás el huevo encima? A ver Si lo tuviera sería un Yo creo que sí, eh Sería una librada, eh ¿Lo tengo? No No es mal que son sordos, eh Oye, ruido, eh Se está acercándose Faka ¡No! ¡Han descubierto! ¡Me han oído! Corre, no tienen radio Vamos ¡No! ¡Me ha oído el otro! ¡Al tren, al tren, al tren! Corre ¡Uf! ¡Qué buena esa! ¡Arranca! Bien Por si acaso Vale, bien Vale, chicos Lo hemos hecho, eh Vamos ahora a esta misión, ¿vale? Dice que es necesaria Aquí otra necesaria Ok Vale ¿Qué será esto? Para lutear He debatido nuestro último plan de batalla con todos Y nadie ha puesto objeciones Todo el equipo sabe lo que hacer Y ajustará la dirección de las vías de la manera apropiada cuando llegue en la ocasión El encargado de archivo debe centrarse en aplastar a esa bestia Mantener las distancias y llevar a Charles al punto más débil Mi padre habrá vuelto en unos días En ese momento podremos facilitarles a él y al cazador las llaves y otros suministros que hemos recogido Jamás quisimos tomar medidas tan drásticas contra Warren y los otros mineros Pero no nos han dejado alternativa Charles debe morir y no permitiremos que Warren se interponga en nuestro capítulo Maldito Warren Todo culpa de los Warren Vale He estado vigilando esta zona durante días Y Charles ha cruzado el viejo puente de madera en una sola vez Ojo, cuidado, esto es una pista De alguna manera la bestia es lo bastante inteligente para reconocer que es peligroso Pero si está enfadado y desesperado Puede que trate de cruzarlo para perseguir a su presa Cuando lo haga, ¡pum! Usamos las bombas de John para hacer saltar todo por los aires Y Charles se despeñará por el cañón Si no lo mata la explosión, de la caída no saldrá vivo Te lo aseguro O sea que estamos planeando reventar un puente para que caiga, ¿no? Correcto Eras el encargado de que habló mi padre Sin embargo, me resulta decepcionante que eligiera quedarse en tierra en vez de volver contigo No es que despreciemos tu ayuda, pero también nos habría venido bien la suya Por si no te has enterado aún de boca de otros El jefe de la mina, Warren, está protegiendo los peligrosos huevos del monstruo Si bien el plan principal es invocar a Charles y desafiarlo a un duelo a muerte También hemos diseñado la trampa perfecta Como medida para cautelar, para que nos ayude a derrotarlo Coloca estos explosivos con detonador a distancia en cada columna Debajo del puente de madera Y luego reúnete conmigo Cuidadito, ¿eh? Ahí está el puente, ¿no? Sí, aquí está Atrás, ¿eh? Esto se pone interesante, chicos Y te robo chatarra Vamos Vamos A colocar bombas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Al inicio, ¿no? Supongo que lo voy a poner aquí Siete Y ocho Vale, bien Vamos allá, chicos Lo tenemos, ¿eh? Está puesto ya, ¿eh? Me ha morido Ahora sí que podemos leársela muy parda si viene Pero claro, a ver si quiere cruzar Hay que abrearlo para que venga detrás Vale Es el puente más alto y frágil de la isla Porque si Charles lo cruza Podemos mandarlo a otro barrio Yo estaré atento para detonar las cargas Pero de ti depende invocarlo Y pelear con él Toma esta llave Es la llave del templo Cuando creas que te has preparado bien Puedes meterte y librar la pelea de tu vida ¡Ojo! ¿Y dónde está el templo? Aquí Ok Vale Yo creo que vamos a hacer esta misión Bueno, ya que nos pilla la de armas de paso La hacemos la de armas también, ¿o qué? Ok Las hacemos todas, ¿no? Chicos, vamos a poner Después de esta misión ponemos el tren al 100% ya, ¿eh? Correcto ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Con qué ha llegado el famoso cazador, eh? Mi esposo ya ha fallecido Mi esposo ya ha fallecido Fabricó un arma para luchar con Charles Pero los secuaces de guardia los robaron señores Y lo llevaron a su campamento Oh, pero un hombre tan valiente Mucho más que tú, seguro Bueno, habría que verlo, ¿eh? Eso Si te llevas Si te llevas lo que queda del arma Y recuperas las otras piezas Puedes recomponerla Para derrotar a Charles Hazme un favorcillo, ¿quieres? Si acabas usándola ¡Llámala, Bob! En recuerdo A mi amorcito Madre mía Menuda chepa, señora Vamos para allá A mi amorcito ¡Amorcita! Eh, este es el arma, ¿no? Ya lo he cogido, vale Y ahora hay que ir a... Ostras, tío Buah Me va a hacer dar una vuelta guapa, ¿eh? Ah, bueno, podemos tomarlo de camino Hacemos esta misión Llegamos aquí, hacemos esta y vamos al templo Nos quedaría solo una misión Eh, las hemos hecho todas, ¿eh? Nos lo podemos completar al 100%, ¿eh? Claro Coño, me acabo de... Cuidado que son alambres de espino Que son anti-zombis Esta señora que se cree Vale Vamos a ver Vamos a ir aquí Nos lo hacemos todo, ¿eh? Oye, ¿el botón de pintura que nos falta? No lo he encontrado El encargado de los archivos En toda su gloria Paul me confió la llave de una de las minas Y ya está, ¿eh? Que tienen huevos Pero antes de dártela Debo advertirte de algo En la isla hay un templo antiguo Una especie de pirámide En cuya cima se encuentra un curioso prisma Al parecer, el prisma está diseñado Para un solo objetivo Destruir los huevos del monstruo ¿No será en donde estuvimos nosotros? No, ¿no? No, no, una pirámide no El prisma tiene tallados tres espacios Ah, vale En donde encajan perfectamente los huevos Cuando está cargado al completo Dispara un enorme rayo de energía Extraída de los propios huevos Los amotinados esperan Que esto traiga a Charles A la pelea definitiva Que vendrá a defender sus huevos Ahora, la auténtica advertencia Charles tiene la capacidad De absorber la energía del estallido Que lo refuerza E incrementa su cólera Lo vimos una vez Y puede que haya vuelto Aún más peligroso otra vez Sin embargo No tengo derecho a ponerme A pesar del peligro Toma la llave ¡Vamos, ella! ¡Yablín! Tenemos la última llave ¡Tati! Nos preparamos para entrar a la última mina A coger el último huevo E invocar A Charles ¡Hostia! ¡Eh! ¡Que la he liado! ¡Ostras! ¡Me cago en la leche! ¡A volar! ¡Pue fuego, pue fuego! ¡A volar! ¿Qué me está dando, tío? ¡A volar! ¿Qué más viene? A ver ¿Qué más quiere, eh? ¿Qué más quiere? Creo que no queda ninguno, eh ¿Ha habido que alguien quería un bisil lanzado extra? ¿Tú, por ejemplo? Bueno, pues así de fácil ¿Entendéis? Cuando se mete con nosotros Es lo que hacemos Punto Y ahora Te aparco el tren dentro Para que veas que soy chulo Aquí ¡Hala! ¿Eh? ¿Te he oído algo? Sí Se han oído pasos, eh Sí, eh Te he oído pasos yo también, eh Vamos a reparar un poquito el tren No, no es pasos Es el fuego, creo ¡Es el fuegote! Es el fuego que... Arde tu piel ¿Dónde está la entrada aquí, tío? A mí me has hecho otra rabia ahí, eh Sí Vamos a ver esto, tío Tengo una idea Bueno, primero déjame buscar Y luego, si no Pues lo abriré a mi manera ¡Oh! ¡Mira! Unas máscaras de esos malos ¡Hola! Son máscaras de Charles Esos son sus máscaras Son las que llevan ellos, ¿cierto? Y a ellos que lo adoran No los atacará No, claro Pero... ¡Ah, mira la llave! ¿Le debe de sumisión? Pero claro, pero si él... Claro, sí, porque es inteligente, claro Tengo la llave Venimos aquí Bien ¡Ojo! Otra máscara Ahí no me deja de cogerlas, eh ¡Aquí están! ¡Ojo! ¡Ojo, chavales! Mirad qué pedazo de arma, eh ¡Ahora sí, tíos! ¡Ahora sí! ¡Boom! ¡Hostia! ¡Ostras, chavales! ¿Cómo pega esto, eh? Yo os... Me he traído a la ligera Cuidado, eh Cuidado, eh Tiene que pegar unos bombazos de la leche Vamos a la remarcha atrás ¡Vamos! Cambiamos y vamos a la mina A por el tercer huevo, ¿ok? Igual me animo a hacer esta misión desde aquí, tío Directo De una De una, pues ¡Ahí viene! ¡Oh, oh! O está muy cerca ¡Ah! ¡Que sí, que sí, que venía! Toma Perro ¡Toma, perro! Toma Toma Lo combino Y ahora esta ¡Pum! Toma 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 Pero bueno Porque no tengo nada, maldito Me está reventando, eh ¡Hermienta! ¡No! ¡No! No me lo creo, tío Pero ¿Pero por qué, tío? Le habíamos dado una paliza Ojo, eh Recuerdo que vi por aquí Me suena a ver ¿El qué? Algo de De chatarra Una caja amarilla Desde arriba No sé ¿A ti te suena? No Vale, chicos Última mina, eh Vamos Cuidado, eh Cámara de guardias de seguridad Vamos allá Ok Ahí al fondo Ahí, eh Hay dos, eh Viene, viene, viene ¿No? Cuidado ¿Lo vas a ver de cara? Va a pasar por ahí Vale Ha pasado, ha pasado Ha pasado, ha pasado Vale, vale Vamos por ahí atrás Voy a tirar hacia arriba Eh, eh, eh Quieto, quieto Quiero 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 No Hacia allá Ahí se para Y vuelve Vale, pues ahí al fondo no hay nada, eh Para la izquierda Uff No, no hay nada No ¿Cómo te ha visto, tío? No lo sé, tío Ha oído, yo creo Eh, pero vas bien, vas bien, eh Vas a full, eh Arriba Para abajo Vale, bien Uff Ahora no te pueden seguir No se tirarán aquí, ¿no? Vale, vale, vale Bien Tienen walkies pa' avisar A silbidos No Me jodas Me cagué Ya te he escondido Está aquí, eh Uff Quieto, quieto, quieto Se ha dado la vuelta, eh Ahí va Sí Ah, no Eran mojitos, ¿no? Uff Ahí está Tiene que pasar de largo Yo creo, eh Será pa' ya, yo creo, eh A la derecha va a ser, eh Sí, 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 sí Ahí está el huevo Es rojo Tengo Yo no voy a ir en el otro lado Por si acaso, eh No, no, no Voy pa' acá Me voy Cofre, eh Vamos, eh Pintura roja Oh, ahora sí Ahora somos como Charles Somos como Charles ahora De Olin Oh, oh Oh, oh Me cago en la leche, pero Pero, por favor ¿Dónde tengo el este? No lo sé El tren Me cago en la leche Los mole Los mole, los mole, los mole Uff, tío Pintalo rojo, pintalo rojo Vamos pa' Pa' ¿A dónde? Aquí Aquí, vale, vale Vamos, vamos Lo tenemos ya, eh Y lo pinto de rojo Oh, qué guapo, eh Ahora sí Preparados, tíos El final Está llegando Es un Una talalla, ¿no? Es esto Pero esto es como una base de ellos, ¿no? Una base suya, ¿no? Porque tiene las Las banderas ahí Ah, una señora Ah, no, es un señor Eres el nuevo que ha venido para ayudarnos Seguramente lo seas En la cima de esas torres hay algo que necesito No te preocupes Que no te voy a trabajar a gratis Soy generoso Vale, que me van a dar de todo Vale, venga, perfecto, perfecto No me importa lo que me des Solo quiero que me digas lo que tengo que hacer y nada más Voy de arriba No te enrolles, tío Ahí Vale ¿Qué es? Aquí, ¿no? Sí, sí, arriba, arriba de la talalla Uff Vamos a ver Parkour, ¿no? Parkour ¿O no? Sí, 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 sí Sí, luego por las cuerdas habrá que ir Ok Por ahí no puedo Ahora hay que buscar la forma de subir Ahí, ahí, por dos Bien Está por aquí Paredita fácil Uh, uh Salto Complicado Bien Ok, bien todo, ¿eh? Ya está, ya estamos Vale Eso es para bajar, ¿eh? Claro, eso es para bajar, claro Por detrás Vale Todo bien Todo bien ¿Qué es lo que queda esta señora aquí arriba? A ver Unos archivos Vale Vuelvo con Rony para completar la misión Atentos, ¿eh? Completamos la última misión Y nos vamos a pelear, ¿eh? A ver lo que te da, ¿eh? Mucha tarde ¿A qué te va a dar? ¿Dónde está? ¡No! Bueno, Rony Mejor que Ya salgo luego Si eso, ¿vale? Tío, ya verás, tío Y me caigo Oh, no A ver si te mueres, ¿eh? Te has dado cuenta, ¿no? Sí Venga, va a jugar Da igual, da igual Da igual lo que me digas Ya voy Vale, ahora puedo volver para el tren Encima está allí, tío Vamos allá Lo voy a subir Vale Solo podemos subir uno, chicos Arepadura o daño 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 Daño, perfecto Y esto Va a estar al máximo Vale, chicos Tenemos el tren casi al tope Y ahora sí Vamos a invocar Con los huevacos Al bicharraco Me colé Misma ¡Vamos! De guapo, ¿no? Vamos A ver, a ver ¡Coloquemos los huevos! Uno Dos Tres ¡Eh! Aléjate del templo Baja el huevo lentamente Y túmbate sobre el suelo El Warren Ahí está el Warren ¿Vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Lo coloqué! Menos mal ¡No! ¡Eri putz! ¡Don! ¡Dios! ¡Oh, oh! ¡Dios! 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 ¡Oh, oh! ¡Buah! ¡Qué guapo! ¡B운! Se lo comió Buah, 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 buah Empieza la lucha final, chicos ¡Vamos! ¡Toma! ¡Charles Invernal, vete por ahí! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Muf! ¡No! ¡Muf! ¡Me está dañando el tren mucho, eh! ¡Me está dañando el tren mucho! ¡Toma! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡No! ¡Llega ahí! ¡No! ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡Aguanta! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Lo mantengo a raya! ¡Vale! ¡Ganado! ¡Vale! ¡Ganado! ¡Vale! ¡Me mueve mucho esto, tío! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde está? ¡Por vos! ¡Media mía! ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Se no baja, tío! ¡Vos! ¡Qué va! ¡Me reventó! ¡Me mata, mata! ¡Vale! ¡Ah! Vale, a ver, tengo que saber dónde está el lanzacohetes Pero hay que fijarse cuánto le baja el lanzacohetes y cuánto le baja esto Voy a darle al principio con lanzacohetes, tío ¡Tiene media vida, ¿no? Un poquito más ¡Mierda! ¡Se apareció! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Te vas a cagar, cabrón! ¡Puto tren! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Perro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! 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 ¡El puente! ¡Estamos en el puente! ¡Estamos en el puente! ¡Estamos en el puente! ¡Reviétalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destrucción! ¡Aaah! ¡Adiós, Tomasín! ¡O Charlie, mejor dicho! ¡Uf! ¡Infernal! ¡Hala! ¡Dios! ¡Oh, qué dolor, tío! ¡Buah, chaval! ¡Ha quedado clavao! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ha costado, eh! ¡Ha costado! ¡Bueno, chicos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que os haya gustado. Si queréis más juegos de este estilo, más vídeos de este estilo, ya más de estos, no creo, a menos que saquen una actualización o algo, porque nos hemos acabado al 100%. Me trae bien likes. Gracias, Diabling. Gracias a ti. Un besito enorme. Apoyad el vídeo con muchísimos likes. 15.000 likes ya mismo. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Se queda algo aquí, en el tintero? ¡El teaser! ¿Qué es esto? La fase 2, el alma del tren. ¿Hay un huevo ahí? ¿Un huevo? El tren se va a vengar. ¡Hay un huevo! ¿Todavía queda un huevo? ¡Oh, oh! ¡Ojo, eh! Hay que pensar los renes, ¿o qué? ¿Eh? ¡Que hay muchísimos! ¡Dios! ¡Queda, queda una madre! Todavía quedan millones. Buah, chaval. ¡Cuidado, eh! ¡Brutal! 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 ¡Me encanta el juego! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas tardías, Dani! ¡Adiós! Gracias por ver el video.